Y estamos a punto de meter el pan, aquí está el nuevo panadero, el Gavilán. Gavilán, saluda. Aquí muy buenos días, amigo Gavilán, para todos ustedes, a todo el estado de Oregon. ¿Qué son estas? ¿Conchas y qué más? Conchas y este... ¿Borregos? Sí. Y aquí está... Así como yo, dígale, y bolillo y teleras. ¿Verdad Gaby? Sí, así como yo. Y aquí están las teleras, ya. Que vean que don Armando está a punto de... Miren, don Armando, es 20 años de experiencia. ¡Qué rapidez! ¡Hombre! ¿Calientito, don Armando? Sí. Miren, no ves, todos los días. Y estamos aquí con la locutora número uno. Aquí me tienen de chalana. Solederas. Ellos son los que me mandan, ¿eh? La madre y la cocinera número uno, ¿verdad? Sí, doy a Amari. A la audiencia. Bueno, pues ahí ya saben, miren, aquí estamos haciendo el pan. Aparezco todos los días. Este también ya está listo, acaba de salir. Y aquí los niños envueltos. Al ratito les vamos a poner cómo se hacen los niños envueltos. Y también un pastel de mil hojas. Este ya va a entrar al horno. Aquí estamos. Aquí está el Gavilán haciendo... ¿Qué es esto, Gavilán? Esto es un cuernito. Los cuernitos. Para que la gente venga y los compre calientitos. Calientitos. Bueno, recuerden entonces, Mega Foods puede hacer sus... También hacemos bolillos por anticipado. ¿Cuántos quieres? ¿100? ¿200? Estos muchachos son bien rápidos. Los que quieren para las loncheras. ¿Mande? Teleras todos los días. Teleras todos los días. Aquí están, ya lo estamos enseñando. Calientitos los esperamos. Es Mega Foods de la ciudad de Salem y Woodburg. ¡Gracias! ¡Gracias!